No hay nada mejor que desearte Eres como el sol caliente, yo soy parte Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces Soy desordenado cuando quiero No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos Si pasas por mi lado, se congela el tiempo ¿Quién me va a decir a mí que todo esto existiría? Ay, déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo sin olvidar Que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos ¿Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir Te amo, te amo Te amo Dejas que me enfade como un niño Sabes que no voy a irme Solo soy feliz contigo Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías Me gustas cuando bailas sin saber que alguien te mira Pones cinco veces las alarmas Y vuelves a dormirte, no te importa si te llamas Dejas el café a medias y siempre lo termino Y cuando dejas un recado Yo siempre me lo olvido ¿Quién te iba a decir a ti que todo esto ocurriría? Ay, déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvida Te recuerdo si lo olvida Ay, que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos ¿Cuántas cosas han pasado y ya? Ya no hay miedo de decir Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida Te recuerdo si lo olvida Que hemos crecido peleando Y sin quererlo nos gustamos ¿Cuántas cosas han pasado? Y ya no hay miedo de decir Te amo Te amo Te amo Te amo Ay, yo te amo Gracias por ver el video